ok vídeo número 196 del curso de proyectos de software seguimos adelante ok estoy tratando de recordar por qué coloque aquí unidad la unidad en ese campo de qué tipo es saber tarifa tipo unidad es un small int un entero pequeño tan 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 horas dos unidad dos un número que a veces que no habla de cantidad nombre el nombre del tipo de tarifa es digamos por minutos o por horas cobro por días cobro por semanas cobro por meses o por años entonces ese ese valor que colocamos aquí que la unidad está porque lo que yo pensaba era decir estos son en minutos son 60 segundos en horas son tres mil 600 segundos en día un día cuántos segundos tiene 86 mil 400 una semana sería 7 por esta cantidad de meses un mes multiplicar básicamente 30 por este valor podría ser de esa manera listo entonces ese valor lo voy a cambiar en el código que genera los datos para las tablas entonces aquí sería 60 por ahora voy a dejar así si más adelante recuerdo por qué quedó de esa manera 86 mil 400 a ver una calculadora 60 por 24 a ver 60 por 24 por 60 86 mil 400 semanas por 7 60 por 60 y 600 4 mil 800 no sé si de verdad no no recuerdo listo ahora por mes esto multipliquemos lo por cuatro semanas que es gracioso escribir estos números 24 24 19 200 listo y el año esto sería por cuatro por 12 copy pero mire que era un número grandísimo superior al superior al small int yo creo que mejor dejo esto así la verdad porque por algo deje small int para ese campo no me voy a preocupar por esa parte ahora mismo más adelante reviso digamos que quedó en deuda técnica y ok entonces vayamos a la vista vayamos a la vista por aquí refresquemos otra vez ahí están los datos crear entonces indica indicamos el nombre y la unidad programemos el evento crear el evento crear esta parte la podemos colapsar esto también por ahora por aquí está listo entonces crear los datos aquí sería tarifa tipo mdl crear editar label le incluimos en caso de que sea de edición cambiamos el método de post a put para actualizar la ruta ya está armada ok application json registro guardado el registro fue guardado de forma satisfactoria perfecto y aquí básicamente hacemos las mismas operaciones las mismas operaciones claro que en este caso podemos también incluir response .data.unidad falta ese valor ok 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 tarifa tipo tan intentemos crear un registro refrescamos esta vista crear voy a colocar aquí el nuevo tipo de tarifa voy a escribir aquí 1 crear hay un problema este método no está habilitado aún entonces voy a escribir aquí primer intento de crear un tipo de tarifa un tipo de tarifa ok 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 listo bueno entonces aquí en roads creemos una ruta que nos permita crear bueno esto sería así le cambiamos esta parte aprovechar y así aquí cambiamos esto por post ahí ya va entendiendo copilot perfecto leemos los datos tarifa tipo también necesita la unidad vayamos a tarifa tipo necesita básicamente el nombre y la unidad el resto de datos se crean automáticamente falta cerrar un paréntesis ahí ya se arregla perfecto perfecto escribamos aquí ruta para crear para crear un tipo de tarifa ok intentemos nuevamente refresquemos esta página crear escribamos aquí nuevo tipo de tarifa escribamos uno crear punto 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 paso algo que paso algún error post no sigue indicando el mismo problema que ahora pasa en rato el resultado no result en raro no result que donde identificar no result no result Aquí Voy a refrescar la página enteramente Qué extraño A ver, entremos a datos Vayámonos a tipos de vehículos Entremos a tipos de tarifa Console, crear Nuevo tipo de tarifa Damos clic en crear Qué extraño A ver, console Expandimos esto Voy a realizar la prueba Desde una ventana de navegador en modo incógnito Nuevo tipo de tarifa Esperemos ahí Debe aparecer algún indicador de carga Esa característica la podríamos incluir después Templates Qué extraño Templates base.html Qué pasará Qué pasará Ahí Solo voy a cerrar tarifa Tipo Base.html Ahí está el archivo Como tal En roads Estamos diciendo que se renderice tarifativo.html Y es que el error aparece por acá Es muy extraño La verdad A ver En la sección Donde Aquí voy a colocar un breakpoint Por acá Otra vez Llega ahí Qué datos tiene el objeto data Tiene ID No es necesario Ese lo podríamos omitir Necesitamos es el nombre Y la unidad Nombre y unidad Ok Avanzamos No es de edición Aquí se va a realizar la operación asincrónica Y voy a colocar un Este else Coloquemos aquí un breakpoint Aquí otro Internal server error Voy a colocar por aquí un print Para ver cómo vienen los datos Entidad creada Listo Ok Intentemos Sí Nuevamente Nuevo tipo de tarifa Le voy a decir que continúe Vemos lo que pasa acá en el servidor Se queda ahí Se detiene ahí Y debe estar ocurriendo un error Porque no se alcanza a imprimir este mensaje Que dice entidad creada Entidad creada Tarifa tipo Sobre la tabla tarifa tipo Será por el ID ¿Será por el ID? ¿Será por el ID? ¿Será por el ID? Es posible que se esté generando un error A ver otra vez crear Nuevo Tipo de tarifa Crear Le digo que continúe Esperemos a ver si se produce algún error Sí Efectivamente Dice Database is locked Vaya Hay un problema De pronto por lo que estaba editando acá Digámosle close Era la base de datos Vaya Ok Tan 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 Volvemos a ejecutar Quitemos estos breakpoints Y crear Nuevo Tipo de tarifa Voy a colocar uno ahí Limpio esto Crear Registro guardado El registro fue guardado de forma satisfactoria Satisfactoria Listo Ahí queda esa información Vale Vale Entonces Escribamos aquí Antes Antes de hacer el commit Voy a quitar este print Este también Y Este no Estos datos Indiquemos acá Actualiza Agrega Creación De un nuevo Tipo de tarifa Ok Subimos Estos cambios Al servidor Dejamos hasta aquí Y continuaremos En el siguiente Video Dejamos ¡Gracias!